Hola chicos, buenos días. A mis 40 años tengo muchas cosas que decir. Otra cosa es que esas cosas quieran ser escuchadas o no. Y como profesor de secundaria estoy acostumbrado a que no. Es nuestro destino hablar y que nadie nos haga caso. Pero bueno, si alguien quiere hacérmelo, pues en este vídeo os voy a contar una serie de cosas, una serie de sabidurías que he ido recopilando a lo largo ya de mis 40 años y que espero que os sirvan pues como linternita para viajar por este extraño mundo. El vídeo además quiero dedicárselo a mi compañero Diego de informática, sin el cual nada de esto sería posible y que algún día seguramente haremos un crossover y uniremos nuestras fuerzas en un canal de YouTube y luego ya nos iremos a Andorra y tal. Vale, pues entonces los 10 mandamientos de Camilo. Allá van. El primero de ellos, primero de ellos, muy importante. No te preocupes, ocúpate. Enseñanza esencial para la vida. La preocupación no aporta nada si no aporta nada. Iba a decir si algo. No. La preocupación no sirve. Lo que sirve es ocuparse de las cosas, hacerlas. Y cuando tengo un problema delante, mi primer pensamiento tiene que ser cómo solucionarlo. ¿De acuerdo? Primer mandamiento, no te preocupes, ocúpate. Tengo una chuleta aquí por si se me olviden las cosas. Número 2. Ante un problema, lo primero es la solución y lo último el lamento. ¿De acuerdo? Y esto es así. Si tenemos algún problema, no podemos gastar ni un solo segundo en lamentarnos, en clamar a los cielos diciendo ¡Ay, qué desgraciado soy! No, no, no. Enseguida, cuando nos caemos, nos levantamos. Y el levantarnos nos dará el primer impulso para triunfar en la vida. ¿De acuerdo? Segundo mandamiento, esencial para la existencia. Ante un problema, lo primero es la solución y lo último el lamento. Número 3. Si vas a dejar algo para mañana que puedes hacer hoy, al menos duerme tranquilo. ¿De descanso? El descanso es necesario. Y si en un momento dado, pues decidimos que no nos apetece hacer una cosa, pues descansamos. Y descansamos tranquilos. Porque si estamos preocupándonos por no haberlo hecho, y esos pensamientos nos cargan la mente, no podremos ni siquiera descansar. Y al día siguiente tampoco tendremos ganas de hacer nada. Por lo tanto, tercer mandamiento, si vas a dejar algo para mañana que puedas hacer hoy, al menos duerme tranquilo. Número 4. El lamento. El lamento, no me gusta nada el lamento. Pues el mandamiento número 4 dice, el lamento es el último refugio de las personas con demasiado tiempo libre. El lamento es perder el tiempo, y solo pierden el tiempo aquellos a quienes les sobra. Y a vosotros no os tiene que sobrar el tiempo. El tiempo es una riqueza que tenemos entre las manos y no podemos hacer que se filtren por nuestros dedos y caiga al suelo. El tiempo lo tenemos que aprovechar y le tenemos que sacar todo el rendimiento posible con el único destino, que es nuestro destino sobre la tierra, que es el de ser felices. En este caso. Por lo tanto, muy importante para la existencia, de nuevo, el lamento es el último refugio de las personas con demasiado tiempo libre. Número 5. Planifica o no, pero hazlo. No todos funcionamos igual. Algunos necesitan planificar las cosas y planificarlas muy bien. Otros no necesitan tanto esa planificación, planificación, pero más allá y mucho más importante que la planificación o la no planificación es la acción. Planifica o no, pero hazlo. Hazlo. No pierdas el tiempo. Número 6. Nuestro destino es el amor. Nuestro destino es el conocimiento y nuestro destino es el amor al conocimiento. Esas tres cosas son muy importantes. El amor tiene que guiar nuestra vida. El conocimiento tiene que enseñarnos lo que es el mundo y también lo que es el amor. Pero ese conocimiento tenemos que alcanzarlo a través del amor, a través del cariño, a través de las ganas de conocer y de vivir la vida. ¿De acuerdo? Nuestro destino es el amor, el conocimiento y el amor al conocimiento, sin los cuales no vamos a tener un motor que nos lleve por la vida. Número 7. Muy importantísimo. Nunca digáis, porque es una expresión terrible, nunca hay que decir merece la pena. Porque si lo merece, no es pena. Todo lo que tiene un sentido, todo lo que tiene un objetivo en esta vida es útil y todo lo útil no puede relacionarse en ningún caso con la pena ni con el lamento. ¿Vale? Si merece la pena, no es pena. Número 8. Si te fijas demasiado en tus amigos o demasiado en tus enemigos, te acabarás pareciendo irremediablemente a ellos. ¿Vale? Y eso puede ser bueno o puede ser malo. ¿Vale? Si queremos parecernos a nuestros amigos, pues nos fijamos en ellos. Y si no queremos parecernos a nuestros enemigos, pues no vamos a fijarnos en ellos. Porque cuanto más nos fijemos en ellos, más nos pareceremos a ellos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, muy importante. Quiero decir tal como lo tenía. Si te fijas demasiado en tus amigos o en tus enemigos, te acabarás pereciendo irremediablemente a ellos. Muy bien. Número 9. Ya estamos acabando. Me quedan solo dos. Pero también muy importantes, importantísimos. No por si los últimos son los menos importantes. Número 9. La lectura muy importante. No leas para vivir otras vidas, sino lee para vivir bien la tuya. ¿De acuerdo? La lectura muchas veces se toma como una evasión. ¿Vale? Como un voy a huir del mundo y vivir aventuras de vidas que no son las mías. Y aunque eso puede ser así, pero vivir esas vidas ayuda a reforzar la nuestra y ayuda a descubrir ángulos ocultos de nuestra existencia y a vivir mejor en última instancia nuestra vida. Nos da cultura, nos da conocimiento, nos permite conocernos mejor a nosotros mismos. Y por lo tanto, noveno mandamiento que os doy, no leas para vivir otras vidas, sino lee para vivir bien la tuya. Y número 10 y último, ¿vale? Importantísimo, sobre todo a vuestras edades. Seguramente, muy probablemente, casi seguro, tu verdad no es la verdad. ¿De acuerdo? Empeñate bien en descubrirla más que en defenderla. ¿Vale? Nuestras verdades son provisionales, no pueden sino serlo, y nuestro empeño tiene que ser descubrir la verdad, la verdad verdadera. Y para eso no podemos perder el tiempo de nuevo defendiendo y defendiendo nuestra verdad. ¿Por qué? Porque nuestra verdad puede que no sea la verdad y es muy probable que no lo sea. Por lo tanto, décimo mandamiento y último, es muy probable que tu verdad no sea la verdad. Empeñate en buscarla más que en defenderla. ¿De acuerdo? Pues estos son los mandamientos que os doy. Espero que os sirvan para ser felices en la vida, que ese es nuestro destino. Y que, bueno, que si tenéis algún mandamiento más que me queráis enviar o que queráis compartir conmigo, pues siempre estoy abierto a las buenas ideas y a cambiar estos dogmas, que no son sino pequeñas pisticas que os doy a mis ya avanzados 40 años. Nada, un beso a todos y hasta pronto. Chao, chao. Y Diego, estoy contigo. Hasta luego.